A partir del 14 de marzo, si el lunes, ayer, hemos empezado a full con todos las actividades de la Universidad Popular y también la de los adultos mayores. No, la respuesta es bárbara, excede a la capacidad que tenemos para los cursos. Todos los cursos han sobre excedido la capacidad del cupo, entonces hay cursos como el de pasta piedra, que el año pasado dimos dos cursos, este año tenemos que dar dos cursos de nuevo, y hay gente todavía que ha quedado afuera. Y el otro curso que tenemos, que es el de informática básica, también tenemos dos cursos ya completos y con lista de espera. Entonces, ha excedido, ha excedido. Y el de gas, que vamos a dar uno solo, tenemos para hacer casi dos más, por los que se han anotado. La respuesta es éxito. O sea, casualmente ayer hablamos con el señor Intendente que vemos esta inquietud, no sé si es una inquietud o una necesidad, o saber aprovechar la oportunidad de estas capacitaciones, que la gente se ha interesado, viene, se inscribe, consulta, sugiere nuevos cursos, pregunta si va a haber cursos de distintos tipos. En definitiva, hay una inquietud generalizada por capacitarse, y eso es bueno. Horacio ahí que me habló, me comentó sobre el proyecto, un proyecto lindo, digamos, para gente, digamos, que no tiene conocimiento. Vamos a ver un pantallazo de todo, digamos, vamos a ver primero un poco de plano, vamos a ver dónde se ubican los artefactos, en qué lugares sí, en qué lugares no, luego de eso vamos a empezar a reparar, digamos, qué es lo que más vamos a hacer en base, digamos, a reparar, digamos, calefactores, a reparar cocinas, termos tanques, calefones. Y bueno, si llegamos con el tiempo, vamos a enseñar, digamos, a los chicos a fusionar, hacer rosca, digamos, para que, digamos, cuando ellos estén, digamos, frente, digamos, en su trabajo, digamos, puedan desempeñarse, digamos, de una manera hábil, digamos. Es muy lindo, digamos, contamos, digamos, que vengan todos los chicos, esto vamos a arrancar, digamos, va a ser mucha práctica, digamos, vamos a arrancar, digamos, viendo un pantallazo siempre, digamos, de lo teórico, y arrancaríamos a hacerlo práctico, digamos, siempre, digamos, teniendo el material, tenemos todo, así que hay gente que, digamos, que se dedica a eso y hay chicos que no, que no han visto nunca, digamos, no conocen del tema. Y bueno, vamos a ayudarle yo de mi conocimiento a que ellos puedan, digamos, en su hora libre o sea, es un microemprendimiento, digamos, para empezar a hacer esto, que es muy lindo, digamos. Y todos los días, como siempre digo, todos los días algo se aprende, algo nuevo, digamos, y esto es lindo, digamos, como para tener una base y empezar de ahí a trabajar sobre esto. Ahora nosotros con estas capacitaciones, con todas las que hemos empezado, vamos a llegar hasta mayo. En mayo vamos a generar nuevos cursos y algunos los vamos a reeditar. Nosotros le hemos, al que hemos anotado ya quedó fuera de cupo, le vamos a dar prioridad para los próximos cursos, siempre y cuando le coinciden los horarios y sus condiciones le sean favorables. Y si no, hacemos una nueva convocatoria para nuevas inscripciones. Tenemos planeados cursos para todo el año. Si todo sigue normal como hasta ahora, tenemos la posibilidad de trabajar durante todo el año, entonces vamos a tener muchas y varias oportunidades de distintas capacitaciones para hacerlo. Siempre los cupos son limitados. Al ser generalmente, generalmente en el 90% de los cursos son prácticos, entonces los cupos no pueden exceder más de 15 personas porque es imposible realizarlo. Entonces, al ser grupos pequeños, se ve limitado esto de la inclusión y nos vemos en la necesidad de repetirlos. Entonces, la idea es de tratar de suplir todas las necesidades que se han generado ahora y después generar nuevos cursos. Gracias por ver el video.